Enfrenta desde el principio Batazo de Puente, gira hacia el jardín central Van a venir dos para Tiburones de la Guaira Respondió Caballo Loco Y aquí está Tiburones, tomando ventaja Dos carreras por cero Ante Leones del Caracas Vaya que lo celebró Vamos a la parte alta del segundo episodio Y antes de que haya un solo picheo Ya hay protesta y expulsión Y como pueden ver en la cámara José Rondón está muy molesto Algo aparentemente le dijo al principal A Gabriel Alfonso Vamos a tener la repetición para Con mayor precisión saber lo que pasó Aquí viene, se acerca el plato Está limpiando el home El principal Y Bueno, todavía no lo ha votado Algo debe haberle dicho Cuando fue a hacer swing Mirando hacia la cueva Comienza con un sabor interesante este juego Línea que se lleva en primera base A Aaron Bracho En gran forma dejándose caer Convierte el primer lado de este segundo capítulo Claro, eso Vanazo bien conectado a lo profundo del jardín derecho Atrás se va, se va, se va Da de aire contra la pared Van a venir por lo menos una Mandan a Mericotto también para la goma Viene el disparo, el corredor Con la goma La carrera y reacciona muy bien en segunda base Línea, banda contraria Responde Gabriel Noriega Mandan para la goma Alias el Alfonso El disparo Tocas de Aude en el home Gran tiro De León y Martín Para terminar con este episodio Y evitar la segunda carrera De León es del Caracas Dos bolas, cero extra Y Arcia conecta Entre Center y Ryan A lo profundo Esa bola se va, se va, se va, se va ¡Se va! ¡Cañorazo! Para Osvaldo Arcia A mitad de gradas Y empata el juego a dos carreras El cuarto cuadrangular en la temporada Para Arcia Que cuando prende motores ¡Ah caramba! Hay que apartarse Está en racha Vargas, el derecho Viene a la goma Línea fuerte Se lanza el camarero Se la pasa al Sides El disparo ¡Dolpe! ¡Frega jugada! La defensa de lujo De Tiburones de la Guaira Y la combinación Kelvin Melián Muy buen topen Línea de la gita Banda contraria Kelvin Melián Vuelve a responder Para Tiburones de la Guaira Que ahora toma ventaja De tres carreras por dos Patazo enorme A lo profundo El jardín izquierdo Esa bola se va ¡Se va! ¡Se va! ¡Cañorazo! También a mitad de grada Para Luis Matos Se trae dos Para la goma Y la Guaira Ahora derrota Leones del Caracas Cinco carreras por dos Y se fue para la tercera El batazo del Sides Por el campo a corto No puede Lenín Sosa Va a notar cómodamente Yansiel Puig La número seis Para Tiburones de la Guaira Y hasta segunda Se metió Alcides Escobar Juega, gana y cobra A Millón Como están cobrando Aquí los Leones Bonita hora Que si logran remontar Ese 3-1 Línea de Gita a la izquierda Fácil para que venga Anotando Víctor Maricotto Desde la segunda base Y hasta la segunda Con un doble Gabriel Noriega Luz a la goma El batazo por primera La toma Corredor Dispara Segundo Tiro a la primera Doble play La jugada 3-6-6-1 Parece que es Antori Castro Abanica Solarte Ponche Para el último De este episodio Hernández Si usas en el sexto A Castro Te faltaría El pitcher del séptico A lo profundo Del jardín central Harold Castro Conecta la pelota Y en la pista De seguridad Lo llega Luis Matos Para completar Un granado Y lo celebra Luis Matos Toma impulso El en vivo Abanica Leones Martín Ponche Para el último Out Y lo celebró En grande Tanto Torres Como Elías El Alfonso Junior Se acaba el sexto Gudiño Viene a la goma Batazo Muy elevado De Wilson García Por la derecha Atrás La bola Se va La pista Seguridad La tiene Víctor Bericotto Que no le perdió La vista nunca Último Out De este séptimo Inning ¿Qué? El batazo A lo profundo Del jardín derecho Atrás La bola Se va Se va Se va Se va Se va Cañorazo Para Harold Castro Y se trae La quinta Para Leones Del Caracas Y se Incendió Una fiesta Aquí en el parque De la UCB 6 a 5 El juego El juego Ahora Tres Abanica Bracho Ponche Para el último Out 60 Viene a la goma El batazo Que pasa Dejito A la izquierda Van a mandar Osvaldo García Para la goma Viene el disparo Y llega Salvo Osvaldo García Se empató El juego A 6 carreras De manera Espectacular Leones Del Caracas Vuelve En el encuentro Y en el Noveno Inning 6 a 6 En el parque De la UCB Viene A la goma Por La perroja Pasa Dejito Hacia el jardín central Leones Martín Anota En carrera Y tiburones De la huella Deja en el terreno A Leones Del Caracas 7 carreras Por 6 El primer Duelo De la temporada Entre los Rivales Modernos Termina De manera Espectacular Y Wilson García El gran héroe Con esta Imparable Hacia el jardín central 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 Hacia el jardín central